Tener mal aliento es algo realmente fastidioso. Cepillas tus dientes adecuadamente cuantas veces puedes, lo intentas con aerosoles bucales, te vales de goma de mascar o de algún que otro dulce de menta e intentas todo pero no hay solución. ¿Sabías que puedes curar el mal aliento de forma natural? La llamada halitosis, mejor conocida simplemente como mal aliento, es algo que puede llegar a volverse embarazoso, que puede llegar a afectar la autoestima de una persona y como resultado herir su sensibilidad y confianza en sí mismo. Es por eso que la halitosis es una cuestión que hay que tomar en serio, intentar prevenir y si ya es tarde, buscar eliminarla de nuestras vidas. Aquí en Otra Medicina siempre buscamos las mejores maneras de sanar, las naturales, las que nos da a la naturaleza misma. Finalmente puedes decirle adiós a toda esta situación. Siguiendo estos consejos aprenderás cómo quitar el mal aliento. 6 consejos para quitar el mal aliento Usar goma de mascar de canela La goma de mascar de canela es una buena forma de terminar con el mal aliento ya que se puede consumir en cualquier momento. Esta goma de mascar puede conseguirse fácilmente y no tiene azúcar pero si tiene algo que te será de gran ayuda, un compuesto llamado aldeído cinámico. Se trata de un aceite esencial vegetal que se utiliza para darle sabor a la goma de mascar y además de dejar aroma fresco y saludable en la boca también incide en la reducción de bacterias en la saliva hasta en un 50%. Comer mucho queso El queso es un lácteo muy sano. Posee muchos beneficios, entre ellos evitar la formación de placa, atacar la placa y terminar con el mal aliento. Procura escoger siempre un queso artesanal, hecho en forma natural y bajo en grasas. Comer vegetales y frutos frescos Los vegetales frescos como las zanahorias o apios son muy buenas para tratar este problema. Por ejemplo el apio funciona con mucha efectividad ya que posee altos contenidos de fibra, esto hace que en la boca se produzca más saliva y se elimine la placa. Las manzanas y las bananas trabajan de forma similar y son una de las mejores opciones para una ingesta vespertina. Aumentar el consumo de vitamina C La vitamina C es muy importante para el cuerpo por diferentes razones y lo mismo sucede con la salud bucal. Incrementar el consumo de vitamina C estará reforzando las defensas del cuerpo, mejorando la salud de la boca y previniendo algunos problemas como la gengibitis. Sabemos que esta vitamina se encuentra en abundancia en frutas cítricas como el limón, la naranja, los pomelos y el kiwi, además todas estas frutas crean un ambiente terrible para el desarrollo de bacterias en la boca, así que empieza a incrementar esas cantidades de vitamina C. Consumir extracto de corteza de magnolia El extracto de corteza de magnolia se obtiene de forma natural y es una de las mejores curas para el mal aliento. Por eso se encuentra en dentífricos, caramelos de menta y goma de mascar. Se trata de un poderoso antibacterial capaz de eliminar el mal aliento matando todas las bacterias que viven en la boca y provocan el mal aliento en tan solo unos 30 minutos. Se utiliza mucho en la medicina tradicional china y se puede consumir en cucharadas de acuerdo a lo recomendado profesionalmente, en polvo y también en pastillas o goma de mascar. Tomar té negro una taza de té negro después de cada comida será una increíble forma de limpiarte los dientes ya que junto con sus poderosas propiedades antioxidantes, se encarga de la higiene bucal naturalmente. Todo se debe a uno de sus componentes naturales, los polifenoles. Ellos se encargan de eliminar las bacterias que forman la placa y de mantener los dientes limpios, finalmente eliminando el mal aliento. Estas son algunas de los elementos que naturalmente van a ayudarte a eliminar el mal aliento siempre y cuando mantengas una higiene bucal adecuada. Además de cepillar tus dientes como se debe, estos consejos te serán un enorme y completo complemento.